¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dweh historем! ¡Dove this wheel! ¡Dove this wheel! Basta para mí, basta para mí, no quiero ver más, no tengo interés de ver más fútbol por un año, señores. Con lo que ha hecho Ricardo Enrique Bochini, recibió la pelota de la media luna, la tocó suavemente con el empeño derecho por arriba del arquero, lo dice. Y Bochini, siempre se quedó en la media luna, aquí un piso con los pasos arriba, como diciendo, América venía aquí. América sí que es un jardín, cuando aparecen las flores de este chico y son extraordinarios golpes de Ricardo Bochini. ¡Gracias! 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 Gracias.